A veces le pasaba eso con el chico. Creía que no iba a poder, como al principio. Entonces no conseguía dormir. Se revolvía en la cama toda la noche. Le dolía la cabeza. El hombre no había visto nacer a su hijo. Estaba lejos cuando ocurrió. A la vuelta, un mes después, la madre lo recibió con las valijas hechas. Me voy, le dijo. Le dio al bebé. No puedo hacerme cargo, le dijo. Lloraba. El hombre no supo por qué aceptó la situación con aquella facilidad. La madre se fue sin mirar atrás y él aprendió a cambiar pañales, a hacer mamaderas. Aprendió a jugar y, con gran dificultad, a explicar cosas. Un pequeño párrafo de la novela de Mercedes Álvarez, Historia de un ladrón. Una novela que me pareció buenísima y que con este fragmento nos da un poco el pie para empezar a pensar de qué va esta novela. Ya sabemos que hay un padre que ha recibido a un chico que es un bebé porque la madre se ha ido. Cosa que aparece bastante en las novelas, lo cual quiere decir que aparece en la vida. Que de pronto madres que tienen los hijos que no saben muy bien por qué los tienen, o sí, son fruto de un amor que cuando el chico nace resulta que el amor no está más, o el padre no está más, o en este caso sí está el padre. Y le enchufan a un chico, digo le enchufan porque bueno, es así, teniendo en cuenta que si tomamos el nombre de la novela, es Historia de un ladrón, esa señora, o señorita, o como sea, esa mujer, no sé si es esa mujer, ¿no? No categoricemos estados civiles, que detento. Esa mujer le deja su hijo a un hombre que es un ladrón. Ese hombre se hace cargo del chico, no solamente se hace cargo, sino que es el ser que lo acompaña en todas sus andanzas, no estamos hablando de andanzas delictivas de ninguna manera, pero en todas sus andanzas de buscarse la vida, hasta que el chico tiene de pronto unos 10, 11, 12 años, y por supuesto la única persona de referencia en su vida es su padre. La camioneta, donde el padre va, recorriendo caminos, parando en gasolineras para cargar nafta y siguiendo. Y cuando empieza la novela, bueno, la novela empieza de otra manera, pero eso viene después. Cuando empieza la novela, la historia a la cual llegamos, el padre está emprendiendo un nuevo viaje. Y le dice al chico, ahora nos vamos al sur. Y a lo largo del viaje le va explicando que bueno, que en realidad lo va a dejar un tiempo en la casa de la tía, a la cual él no conoce, que vive en el sur, y esa tía es una hermana del padre. ¿Qué es lo que pasa? El padre se ha comprometido con sus viejos, a ver cómo llamarlos, asociados, sus viejos delincuentes asociados, para hacer lo que ellos llaman, vamos a hacer, el último golpe. Todo ladrón y todo drogadicto y todo cosa tiene el último, pero por favor, esto es lo último y lo largo. Que nunca es el último, por supuesto. Exacto, que nunca es el último y que en general además sale mal. Bueno, ese robo es una chapuza, ¿no? No sé si es una palabra que se usa mucho, pero que a mí me quedan recuerdos de mi infancia. La chapuza es algo mal hecho, es algo mal construido, algo mal pensado, algo que normalmente sale mal. Y este robo es una chapuza, porque le sale pésimo. Consecuencia de todo esto es que el chico se queda en la casa de la tía. La tía es profesora de francés, la tía acepta a regañadientes al principio, pero es una mujer muy religiosa, considera que eso es casi un mandato de Dios y que ella tiene que hacerse cargo de ese chico, de su educación y así lo hace. Bueno, ¿cómo sale esta historia? ¿Cómo se te ocurre, Mercedes? Porque a partir de qué, algo que viste... Se me ocurre, bueno, que hicimos un viaje cuando yo tenía 19 años, mi hermana y con mi hermana y mi papá. Fue un viaje muy lindo, no pasó nada terrible como pasa en esta historia, pero me quedó esta idea de que ahí había un material muy interesante para contar, solamente por el paisaje, ese paisaje desolado y probablemente algo de mi historia familiar y de la incomunicación y la imposibilidad de la comunicación con los padres, que por muy buena que sea esa relación, está siempre. Y que en mi caso tal vez era algo más acusado. Pero yo creo que lo que quería contar eran esas dos cosas. Una, la incomunicación y otra, la fragilidad del personaje. O sea, ¿qué pasa con la fragilidad en la gente y sobre todo en gente que no está preparada, que no tiene la fortaleza de enfrentarse al mundo como lo conocemos? Lo curioso es que hay un momento en la novela donde cuando se lo deja... Él se lo deja a la hermana y se va a hacer esa especie de robo frustrado que termina en la cárcel. Exacto. Con lo cual él deja de conectarse con el chico durante bastante tiempo. Pero ahí viene la incógnita que te voy a preguntar. Que es, el chico se queda en lo de la tía, estudia. Sí, es derecho. Es derecho. Después se encuentra con el padre y el padre acaba de salir de la cárcel. La cárcel consecuencia de ese asalto fallido, etc. Y el hijo, bueno, en fin, por de pronto acepta esa conversación. Pero años después, cuando empieza la novela, suena el teléfono. Él sabe que es el padre. ¿Por qué? Porque es el día de su cumpleaños. Entonces se está pensando que es el padre el que no llama y no lo atiende. ¿Qué quiebre hubo en el medio, Mercedes? En tu cabeza, ¿eh? Aunque no esté en la novela. Me interesa la cabeza. Estaba en un momento escrito eso, pero el quiebre que hay son los hijos de él. Que él se haya convertido en padre. Entonces, él teme tener que explicar toda esta circunstancia. Él teme tener que encontrarse con que el padre resulta que está a dos cuadras de la casa llamándolo y que tal vez piense ir a la casa o piense pasar a verlo. Él tiene vergüenza, no quiere explicar. Él tiene vergüenza, yo creo, y no quiere explicar la situación y no quiere tener nada que ver con eso. O sea, él aceptó esa conversación fuera de cualquier ámbito personal en un momento. Se encontró con el padre, pero nada más. El padre le ha cercenado, de todas maneras, le ha cortado la infancia. Eso está clarísimo, ¿no? Sí, está clarísimo. Eso está clarísimo. Decir que el chico esté resentido es lo mínimo porque le ha cortado la infancia y cuando lo ha dejado con la tía, si bien es lo mejor que podía haber hecho, lo mejor, bueno, lo mejor hubiera sido no hacer el asalto, pero, ¿qué sea? ¿No hacía el asalto y seguía vagabundeando con el chico? Y nunca hubiera estudiado, nunca hubiera salido de esa situación un poco de víctima, ¿no? Eso es lo que me gusta de la novela que te hace preguntarte, bueno, a ver, vamos a pensar las dos posibilidades. No lo deja con la tía, que es lo que el chico no quiere, en ese momento no quiere. Entonces, ¿qué hace? Sigue vagabundeando con el padre y tal vez en algún momento convirtiéndose en un cómplice, aunque sea de esto que se llama bandera, no bandera, no, campana, 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 ¿viste? Campana que anuncia que ya viene la cana, tal. Entonces, eso hubiera sido una situación posible. La otra, con gran sufrimiento del chico, que se lo demuestra a la tía rompiéndole las estampitas, diciendo todo lo barisco que se puede ser, pero la tía persiste porque la tía tiene una fe que la sostiene, finalmente lo hace recibirse, o sea que le salva la vida de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera sí. Sí, según lo que uno... Pero son las contradicciones que tiene el amor, ¿no? Claro, pero quiero decirte que en esta pequeña novela se despiertan y se plantean una cantidad de cosas que son realmente muy interesantes y que cuando termina la novela, y que Mercedes decide terminarla con lo que es el parto de esa mujer, que también nos da un pantallazo de la madre, porque en un punto uno dice, bueno, muy bien, el padre ya está, lo conozco, ya sé lo que le pasa, sé cuáles son mis debilidades, también sé lo que pasa al chico, y esa señora, ¿qué fue lo que le pasó? Lo que yo quise reflejar con esto no fue tanto esta historia de la madre, sino que a pesar de todo, a pesar de lo terrible de la situación y a pesar de la tragedia que es la vida misma, ella decide parir de ese hijo, ¿no? Y es como un final afirmativo de alguna manera, es un final que está del lado de la vida, ¿no? Cuando decís decide parir ese hijo, ¿hubiera tenido una alternativa de no? Podría no haberlo querido, podría haberlo abortado, podría... Sí, en ese nivel de gente, en ese nivel de pobreza, de cultura y de todo lo demás, tampoco es tan fácil. Yo pienso que podría haberlo decidido así y sin embargo no lo decide, y era un poco esa idea, yo alguna vez lo dije en una entrevista que es muy pretencioso y que por ahí no tiene nada que ver, pero me acordaba mucho del final del Ulises de Joyce, que termina diciendo, sí, quiero, sí, sí. Y ese matrimonio es un desastre, pero ella termina acordándose de cuando le dijo que sí, se quería casar con él. Entonces, en eso pensaba también, en esa cosa afirmativa de ese final, donde a pesar de que ya sabemos cuál es el desenlace, ella en algún momento dijo sí. Una novela con una historia que, bueno, que la historia la contamos, pero a veces yo siempre digo, bueno, no importa contar la historia, ni siquiera, en este caso, como no es una novela de policial, ni de misterio, ni de nada, hasta contarla prácticamente toda, porque lo que importa no es la historia, lo que importa no es la anécdota. Las historias en general se repiten y ya han sido contadas, todas las historias, creo, ¿no? Lo que importa es cómo se cuenta. Y yo creo que esta técnica, esta manera que vos elegiste de contar la historia, del flashback y todo lo demás, la hace muy atractiva y la convierte, la convierte en un objeto literario, que de otra manera hubiera sido una crónica, porque vos también podrías haber contado esto como crónica periodística, en todo caso. Sí, podría haber sido. Pero hubiera sido de otra manera, la crónica periodística es absolutamente algo que se diferencia, a mí me gusta a veces hacer esa salvedad de que no se tiene en cuenta muchas veces, cuál es la diferencia entre una crónica periodística y un objeto literario, ¿no? Que bueno, que acá está claro, porque acá hemos contado un poco, pero no hemos logrado, vos sí, porque está el libro, pero no hemos logrado reproducir la novela, no está terminada, hay que leerlo. Hay saltos temporales. No, 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 pero es parte, hay que leerlo. Por supuesto. Sí, ya sabemos de qué va, pero hay que leerlo. Gracias Mercedes, y ahora vas a decir un poquito quién sos. Bueno, muy bien. Mi nombre es Mercedes Álvarez, nací en Tandil, provincia de Buenos Aires, en 1979. Y Historia de un ladrón es mi primera novela. Gracias.